El presidente municipal de Santa María Huatulco, Darío Pacheco Venegas, dijo que su municipio está preparado en infraestructura para recibir eventos como el de tenis. Es muy importante para nosotros ser sede de eventos tan importantes como ese torneo internacional de tenis, la verdad, siempre pues en cuestiones de seguridad, de infraestructura, pues algunos apoyos que nos piden los organizadores, siempre nosotros desde luego damoslo de acorde a nuestro alcance también porque pues tenemos varias disciplinas, afortunadamente Huatulco lo han estado eligiendo como sede. Con eventos como el torneo internacional de tenis, la costa oaxaqueña se convierte en un atractivo para futuros eventos deportivos, ya que se está trabajando en infraestructura pública. Asimismo mencionó que a partir de este miércoles iniciará la edición número 23 del Encuentro Sur-Sureste de Bachilleratos organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. En dicho evento participarán subsistemas hermanos de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El encuentro comenzará con una calenda por las calles de Huatulco y posteriormente la inauguración en la Bahía de Chahué. Al siguiente día darán inicio los eventos deportivos, académicos y culturales. Con información de Yair Toledo para MBM Deportes, Jessica León.